Vamos a ver, vamos a continuar con la solución Entonces ya hemos encontrado el primer valor que es 3, perfecto Quiere decir que P puede ser 4 o P puede ser 5 Muy bien, vamos a ir viendo Entonces, solamente la única duda está en que sea I igual a 2 O es igual a 1, o puede ser 0, en el peor de los casos Pero no puede ser 0, pues Ese no puede ser 0, porque al inicio de un número nunca puede ir 0 Porque el 0 no contaría, entonces ya no tendría 5 cifras O sea que ese no puede ser 0, quiere decir que ese tiene que ser obligatoriamente 1 Y acá 2, no habría otra opción Números menores que 3, ¿cuáles son? 2, 1 y 0 Pero 0 no puede ser ese, porque el 0 adelante no cuenta Eso por aritmética de ustedes lo saben, ¿no? Que cuando tengo un numeral, en la primera cifra Que bueno, la que se encuentra más a la izquierda, si lo hablamos Nunca puede ser 0, por lo tanto tiene que ser 1 Entonces ya vamos a encontrar los valores I vale 2, S vale 1, no hay de otra S vale 1 Y vale 2 Ya está Muy bien Vamos a encontrar los demás Pero acá tenemos una ecuación media rara Que dice P cuadrado Más I cuadrado Es igual a A cuadrado Más L al cubo Más S cuadrado Conociendo ya los valores Vamos a ir reemplazando P todavía no sé cuánto vale Pero ahorita lo voy a sacar, no se preocupen ¿Y cuánto vale? I vale 2 Sería 2 al cuadrado Eso va a ser igual a A Que todavía no lo conozco L que vale 3 Acá sería 3 al cubo Más S que vale 1 al cuadrado Muy bien Vamos a ver qué números serían los que le dan sentido Bueno Claramente P vale 7, ¿no? Claramente P vale 7 ¿Por qué? 1 más 7 te da 8 7 más 1 te da 8 Perfecto P vale 7 Muy bien Hasta ahorita En la operación 7 al cuadrado Más 2 al cuadrado ¿Quién me dice cuánto es 7 al cuadrado Más 2 al cuadrado? Y le creo Dígame pues ¿Cuánto es 7 al cuadrado Más 2 al cuadrado Muchachos? No deje más su teacher de aritmética 7 al cuadrado 7 al cuadrado Más 2 al cuadrado ¿Cuánto es muchachos? 53 Muy bien 53 Perfecto ¿Hasta ahí no me has hecho? Nada Nada ¿Cuánto tengo acá? Acá tengo 3 al cubo ¿Cuánto es? 27 27 1 al cuadrado Es 1 27 más 1 es 28 Ya Esa la voy a hacer yo Para que vean que soy 4 ¿Qué número? Mira Todavía no sé cuánto vale la cuadrada Eso es lo que vamos a ver Ya El 28 que está sumando ¿Cómo pasa al otro lado? ¿Quién me dice? El 28 que está sumando ¿Cómo pasa al otro lado? Pues quiero que me digan los resultados El 28 que está sumando ¿Cómo pasa al otro lado? Nadie está con la cámara encendida ¡Qué roche! Nadie De verdad nadie 2 Con la cámara encendida A fuerza de la presión del profesor ¡Qué roche! Muy bien El 28 que está sumando ¿Cómo pasa al otro lado? Aquí hay que medir El 28 que está sumando ¿Cómo pasa al otro lado? No me pueden decir que no sabe Si saben ustedes Si un número está sumando En una ecuación ¿Cómo pasa al otro lado? Restando Restando Muy bien Entonces ¿Cuánto es 53 menos 28? A ver ¿Quién es él o la valiente Que me dicen? Gracias A la vida 25 25 Muy bien 25 ¿Cuánto vale A entonces? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale A? ¿Quién me dice cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? ¿Qué número elevado al cuadrado te da 25? 5 5 Obvio Muy bien 5 Entonces A es igual a 5 Aquí es 5 Y acá había un lapsus brutus El 2 debería ir a casi Pero es igual La cosa que sale es lo mismo ¿No? Entonces 2 más 5 ¿Cuánto es? 2 más 5 es 7 5 más 2 7 ¿Qué me están pidiendo a mí en el problema? Ya hemos encontrado todo ¿No? La suma de cifras del resultado El resultado vendría a ser esta parte de aquí Pues Me están pidiendo la suma de cifras de todo esto Muy bien Digo Entonces Voy a sumar esos números La suma de Cifras La suma de cifras Pues vamos a sumar 8 más 7 más 6 Más 7 más 8 ¿Cuánto me sale eso? ¿Quién me dice? Gracias por las respuestas ¿Cuánto le suma de todo eso? Dígame A ver ¿Quién es él o la valiente ¿Qué me dice? 36 36 ¿No? 36 Muy bien Y esa es la respuesta del ejercicio Entonces ¿Cómo se dieron cuenta? La primera Lo primero que pude encontrar yo Claramente Era la letra L Que era 3 y 3 igual Sin llevada Porque si no nunca te iba a dar 6 Los números iguales No te iban a dar 6 Si es que Iba a ser impar ¿No? Entonces Después de encontrar el 3 y 3 Para encontrar el 8 Teníamos que ver Como L vale 3 Entonces Y vale 2 S vale 1 ¿Por qué? Porque el S Nunca puede comenzar en 0 Pusimos los valores De ahí encontramos el valor de P Y lo único que me faltaba ya Era la letra A Y para eso usamos justamente Esta desigual Esta igualdad Que te dan en el problema Al usar la igualdad Hemos obtenido que A vale 5 Y al saber que A vale 5 Ya tenemos el resultado final Y ese resultado ¿Cuánto suma? 36 O sea El número 87678 Te da Sumando las cifras 36 36 Muy bien ¿Alguna pregunta sobre la solución De la número 3 Antes de continuar? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Listo A ver Igual Les voy a dar 3 minutos Para que ustedes puedan pensarlo Y puedan resolverlo Acá vamos a poner El o'clock Mirá Y se le agarra 3 minutos Exactamente Y empiezo a hacer el ejercicio ¿Vamos? Vamos Inténdelo muchachos Tú ya tienes la primera parte Creo 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 Así que ¿Vamos? Ok No necesito de construir toda la ecuación. Por ahora. No necesito de construir la ecuación. No necesito construir la ecuación. No necesito construir la ecuación. No necesito construir la ecuación. Por ejemplo, ustedes resolvían todo. Resolvían. Tiene pasado plus cuan perfecto. Muy bien. Pic. Se acabó. Este es el tiempo, lamentablemente. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo resolver esto? Bueno. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de algo. Acá ya tenemos una posible multiplicación. Dos por siete, catorce. Entonces, vamos a escribir eso de una vez. Dos por siete, catorce. ¿Pero qué me están pidiendo? Ah, es el dividendo. ¿Qué es el dividendo? 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 Será el número que está a la izquierda, a la derecha, aquí abajito o en la parte final. El dividendo vendría a ser, simple y llanamente, el dividendo vendría a ser esto. La parte que se encuentra a la izquierda. Eso es lo que es el dividendo. ¿Ya está? Muy bien. Dos por siete, catorce. Ya. Pero ahora, ¿este tres de dónde viene? Del dividendo. Cuando tú haces una división, terminas una parte y bajas el siguiente número. O sea, el número que se bajó acá fue tres. Quiere decir que ese tres viene de dónde? De arriba. Y aquí ochito también. Y al ocho. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos a ver qué números podrían ser aquí. A ver, acá es algo terminado en ocho. Siete, ¿por qué número? Mira, como acá me sale cero, quiere decir que es que el siete multiplicado por un número debe darme como resultado algo que termine en ocho. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? Siete, ¿por qué número me da un resultado que termine en ocho? ¿Quién me dice eso? Siete por uno. ¿Siete por uno te da ocho? ¿Seguros? No, siete. No, siete, cero. Ojo, estamos viendo en la parte de acá abajo. ¿Sí? En la parte de acá abajo. Como me da cero, cero, quiere decir que acá es el mismo número, ¿no? Y justamente ese ocho debe coincidir con esa cifra de acá. Entonces, busquemos. ¿Siete por qué número su resultado va a terminar en ocho? Siete por uno es siete. No, no lo termina en ocho. No puede ser. Siete por dos, catorce. Termina en cuatro. A ver, dígame. Busquen así. Hacia que encuentren siete por algún número que su resultado de esa multiplicación termine en ocho. ¿Quién me dice? Bueno, no está difícil, ¿eh? Es un número pequeño. Solamente veo una persona con la cámara encendida. Nada más. Qué vergüenza. Siete por qué número termina en ocho. ¿Quién me dice? Tabla del siete. Si no, yo lo voy a mandar a ver, a repasar la tabla de multiplicar. A ver. Siete. ¿Por qué número su resultado va a terminar en ocho? ¿Qué número será? Yo no lo voy a decir, ¿eh? No lo voy a decir. Siete por cuatro te da veintiocho. Ajá, ahí está, pues. Era cuatro. O sea que aquí va cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué al final lo pone? Porque es la parte final del problema. Y aquí es cuatro. Siete por cuatro, twenty-eight. Quiere decir que si acá es veintiocho, acá también es veintiocho. Y ahora, mira, estamos reconstruyendo para arriba. Solamente falta este piojito de acá. Solamente falta este piojito. Tres menos, ¿qué número te da dos? Bueno, está fácil. ¿Qué me dice? Dígame, pues. Tres. ¿Menos qué número te da dos? Vamos, poniendo en alto el nombre de segunda y secundaria. Vamos. ¿Quién me dice? No hay cámaras encendidas. ¿Qué roche? Nada. Van dos personas con la cámara encendida. Tres menos, ¿qué número te da dos? ¿Quién me dice? ¿Cómo digo? A ver, mira la división. Tres menos, ¿qué número te da dos? Uno. Uno, pues. Tres menos uno, te da dos. Cuando tú haces una división, tú vas restando los resultados. Tres menos uno es dos. Ya, correcto. Y aquí, nada. Acá deben ser iguales, ¿no? Muy bien. Ahí deben ser iguales. Pero acá pasamos al mismo dilema. Para encontrar ese asterisco de acá del medio. Siete multiplicado por qué número. Miren qué va a terminar. Va a terminar en uno. ¿Quién me dice? Siete por qué número. Su resultado va a terminar en uno. ¿Quién me dice? Tres por siete veintiuno. Siete por tres. Muy bien. Siete por tres se da veintiuno. Muy bien, por sus compañeras que están reaccionando. Perfecto. Veintiuno. O sea que acá debería ser tres. Y escribimos. Tres por siete veintiuno. Muy bien. Y para que estos se puedan eliminar, si acá es dos, acá también tiene que ser dos. ¿Por qué? Dos menos dos, cero. Muy bien. Y ahora, para la parte de arriba. ¿Qué número menos cuatro? A ver, miren. ¿Qué número menos cuatro te da dos? ¿Qué número menos cuatro te da dos? Dos. Ojo, ¿qué número menos cuatro te da dos? No es dos. ¿A qué número le tengo que restar cuatro para que me dé dos? ¿Al seis? Al seis, pues. Seis menos cuatro te da dos. Ajá, correcto. Y acá, como te da cero, acá debería ser uno. Muy bien. Ya hemos encontrado que el dividendo. El dividendo vendría a ser justamente la parte que he encerrado en ese óvalo rojo. Listo. Ese vendría a ser A. Entonces vamos a escribirlo por acá. A que vendría a ser 1638. Y ahora me dicen A, Y, E. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, solamente veo a su compañera Karu con la cámara encendida. Nada más. Ahora me están pidiendo eso, ¿no? Vamos a operar eso. Y vamos a ver quién me dice los resultados. Ah, vale. ¿Cuánto? Mil seiscientos treinta y ocho. Más ciento sesenta y dos. Dividido entre ¿cuánto? Entre noventa. ¿Cuánto sale? La suma de mil seiscientos treinta y ocho más ciento sesenta y dos. ¿Quién me dice? Yo lo voy a hacer, ¿sí? Diez, diez, mil ochocientos. Finalmente, mil ochocientos entre noventa. ¿Quién me dice cuál es el resultado? ¿Quién me dice cuál es el resultado de dividir mil ochocientos entre noventa? Lo están observando ustedes ahí en la diapositiva. ¿Quién me dice? Twenty. Muy bien. Veinte. Y esa es la respuesta. Y ese era lo que te pedía el ejercicio. Tenías que reconstruir la división. Y sí tenía que hacer todos los pasos, caballero. Reconstruimos la división usando un poco de intuición operativa. Obtuvimos que el dividendo es mil seiscientos treinta y ocho. Me están pidiendo ese número más ciento sesenta y dos entre noventa. Al operar, obtuvimos veinte. ¿Alguna pregunta sobre la solución de la cuatro antes de continuar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre la solución de la anterior? No, pero es ya. Jack, el destripador. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Solamente veo dos personas con la cámara encendida. ¡Qué roche! Número cinco. Como dicen en el Nivaplanet. Número cinco. Ya está. Número cinco. Número cinco dice. Hay a la suma de las cifras que reemplazan a los asteriscos en los productos parciales. Los productos parciales. Primero tenemos que identificar eso. Ya, es muy parecido al problema anterior. Pero tenemos que tener un poco más de intuición. Nada más un poquitico de intuición. Un poquitico de intuición. Vamos a ver. ¿Qué? Ahora sí. Muy bien. Estoy colocando un poco más grande para que podamos acá colocar los resultados de la tinca. Muy bien. Empecemos. Como acá es tres, acá también es tres. Ya, esa es la ayuda que les voy a dar. Vamos a poner el reloj. El cual lo vamos a reservar para otra ocasión de la vida. Muy bien. ¿Qué número multiplicado por siete termina en seis? A ver. Observen ustedes. ¿Qué número? ¿Qué número multiplicado por siete termina en tres? ¿Qué número? ¿Quién me dice? Muy bien, muy bien. Siete por nueve. ¿Cuánto es nueve por siete? Se centa y tres. Se centa y tres. Se centa y tres. Muy bien. Nueve por siete es se centa y tres. Correcto. Nueve por siete es se centa y tres. Llevando seis. ¿Sí? Llevando seis. Acá al costadito lo vamos a poner. Ahora. Siete por cuatro. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Siete por cuatro. Veintiocho. Más seis. Veintiocho más seis. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Muy bien. Ya hemos encontrado. Solamente faltan estos dos y se acabó el problema, ¿no? Bueno. ¿Cuáles serían las probabilidades? ¿Cuáles serían las probabilidades? Ojo. Acá debe terminar. Acá solamente sumado esto no debe haber llevada. Entonces. ¿Podrá ser cuarenta y nueve por dos? A ver. Acá sería dos. Vamos a ver. Dos por nueve. Dieciocho. Noventa y ocho. Acá tendría, supongamos, noventa y ocho, ¿no? Pero si yo lo sumo, el tres más el nueve. Manda llevada. Entonces no podría ser eso. No podría ser eso. Entonces. ¿Qué hacemos? Vamos a colocarle uno. No nos queda de otra. Ya hemos visto que si fuera dos, te da dos por cuarenta y nueve, me da noventa y ocho. Pero va a tener llevada. Pero como acá te dice que no hay llevada, debería ser uno. Cuarenta y nueve por uno. Cuarenta y nueve. Acá cuatro más nueve es trece, llevando uno. Y aquí es ocho. Listo. Y ya hemos construido nuestra multiplicación de una manera sencilla, como se dieron cuenta. Ahora. Muy bien. Me estás diciendo. Haya la suma, la suma de cifras que reemplazan los asteriscos en los productos parciales. ¿Cuáles son los productos parciales? Lo que se encuentra en medio. Esta parte de aquí se van a llamar productos parciales. Y me están pidiendo la suma de las cifras. Eso vendrían a ser los productos parciales. Pues eso vendrían a ser los productos parciales. Claro. La suma de cifras de los productos parciales. ¿Cuáles serán? Escribimos. Me dejaste sin palabras. Muy bien por su compañera. Tres más cuatro más tres más cuatro más nueve. Y sale un número primo, ¿no? Twenty. Twenty-three. ¿Listo? Y eso sería todo con respecto a ese ejercicio. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la solución? Mientras voy viendo las cámaras. Las cámaras. Las cámaras. Las cámaras. ¿Nada? Nancy. Ya. Muy bien. Vamos a continuar. Quiero ver qué es eso de ahí. Es su mano. Vamos a ver. Número. Número seis. Número seis. A ver. Dijo un ciego. A ver. Me dice. Si se cumple, ¿qué? Y me dan. X. Uno. X. Más. Dos. Más. Dos. X. Más. X. X. Y así. Y así. Y así. Es el último. Que es. X. 9. X. Me da. A. C. 4. Hay a. Bueno. Es. Claro. Que a va a ser un número. Pero vamos a ver. Cuál número será. Entonces. ¿Qué hacemos? Vamos a. Resolver. Escribimos. Vamos a usar los circulitos del saber. Vamos. Vamos a usar los group totes. Bien. Vamos a usar el amor. Vamos a usar la distraction. Vamos a usar. Vamos a usar el nombre. Vamos a usarla. Vamos a usarla. muy bien vamos a colocar acá los cocorocos 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 vamos a colocarlo en vertical que es lo ideal y aquí vamos a colocar los posibles valores de ABC y aquí es 4 muy bien como dice que voy a colocar números del 1, 2, tan, 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 hasta 9 quiere decir que acá hay 9 veces 4, ¿no? no sé si se pueden dar cuenta ustedes aquí habría cuánto ¿cuántas X va a haber? si hay 9 números del 1 hasta el 9 obviamente ¿cuántos X va a haber? va a haber 9X va a haber 9X o sea X más X más X 9 veces ¿cuánto es? X más X más X más X más X 9 veces sería 9X o sea 9X tiene que ser un número que termina en 4 ¿por qué? porque acá termina en 4 entonces te pregunto 9 por qué número 9 por qué número termina en 4 su resultado ¿quién me dice? dígame por favor 9 multiplicado ¿por qué número termina en 4 su resultado? 9 por 6 ajá muy bien muy bien muy bien excelente 9 por 6 54 entonces acá es 6 o sea que equivale a 6 claro ya está profe ya hemos encontrado que equivale a 6 6 por 9 54 llevando 5 por acá ya se decía 5 ya se sabe usted ¿no? ahora si sumo desde el 1 hasta el 9 y le sumo 5 ¿cuánto me da como resultado? ¿cuánto sale? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta 9 más 5 ya ahí ¿cuánto le sale? a ver ¿quién es el valiente o la valienta? hasta ahora sus compañeras sacando cara por segundo y su compañero Jorge que también participó en una a ver ¿quién me dice? ¿quién me dice? pues dígame pues dígame cuánto es dígame cuánto es si no me dicen cuánto es el día de hoy cuando estén durmiendo y alguien les jale la sábana en la madrugada se acordarán se acordarán de mí eso no sería acoso ¿cómo? eso no sería acoso es una broma nunca voy a decir las cosas en serio acoso ya estamos ya como con algunas locuras muy bien vamos a ver listo muy bien ¿cuánto saldría el resultado de sumar desde 1 hasta 9 más más 5 de llevada? a ver ¿cuánto sería? ¿cómo dejan mal a su profeta aritmética? qué mal vamos a ver suma desde 1 2 hasta el número 9 más 5 de llevada 0 broma para segunda secundaria ni una broma la voy a hacer para que no estén con cosas que no tienen sentido listo muy bien ¿cuánto se ve la suma? yo no le voy a decir el resultado la suma desde 1 hasta 9 más 5 de llevada no voy a decir el resultado la suma desde 1 hasta 9 más 5 de resultado ¿cuánto vendría a ser? 45 45 muy bien más 5 que llevabas ¿cuánto es? 50 muy bien coloco 0 y ahora llevamos 5 muy bien ¿cuánto sale la suma de todas las X? como me di cuenta que esto sale 6, 6, 6, 6, 6 me saldría 54 54 más 5 ¿cuánto sería? 59 correcto 59 muy bien 59 listo ahora ¿qué me están diciendo? hallar el valor de A ¿cuánto vale A? obviamente como lo están observando A es igual a 5 listo muy bien eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy muy bien porque ya queda un minuto voy a hacer preguntas rápidas a aquellos alumnos que no tienen la cámara encendida que son la gran mayoría a ver bueno a ver Jack Castillo responde a lo siguiente por favor ¿cuánto es la raíz cuadrada de 144? muy bien vamos a colocar de su nota por la anticámara bueno ya no voy a hacer broma por no poner la cámara por no poner la cámara ¿dónde está? ya Castillo no, no, no está acá en la lista ya ahora sí siguiente pregunta Mabel Castillo a ver dígame ¿cuánto es 4 por 8 más 3? 35 muy bien correcto y ahora su compañero Venegas dígame dígame ¿cuánto es 63 entre 7 más 1? correcto muy bien listo muchachos entonces nos vemos hasta el próximo día viernes ¿sí? hasta el próximo día viernes pasenla bonito su fin de semana y muy bien nos vemos cuídense no va a ser ni una broma nunca en la vida ni aunque ni aunque me pisa de clown me va a poner